¡Muy buena gente! Bienvenidos a FATE TO SILENT Nos hemos quitado y empezamos la partida tío, bueno vamos a ver, vamos a ver si hablamos con este tío No porque, lo dejamos ahí y he querido curarle donde comer pero no me ha dejado No se porque está este aquí, se ha quedado pillado ya Bueno vamos a ver quién es este Isa, Isa esta que nos ofrece Somos un bollón de peña ya El guapo soy Isa A ver, ¿qué podemos hacer con nosotros Isa? La verdad es que no es lo que me interesaría, pero es que tengo un montón de... No se da en matar, o sea que eres una buena luchadora Killing La distancia es muy alto, el guapo es muy bajo, la operación es bajo Caza, construcción y mi trayectoria Hostia, es que somos un montón tío No he estado mucho hablando de... Esta pasa que esta igual puede... Puede fabricar comida, ¿no? también La me había quedado Porque esta puede hacer también lo de la carne Esta puedo poner dos a hacer carne Venga vamos a ver si lo vemos porque no vamos a morir de hambre Si antes no se por qué le iba la... El tema este Si será porque estaba esa ahí Si, si, si Tengo falsos greconios, tengo esto, pero no me deja... Mejor el inventario que esta a tope no seguro A ver, pues mira tengo aquí una asqua que la voy a usar Vamos a usar la asqua Vamos a meter... Esto ahí Esto ahí Esto 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 también El pico esto lo voy a llevar Voy a llevar Esta flecha Estas pulsadas Tengo 4 Estas Estas Y estas Vamos a dejar Uno, dos, tres Este Esto lo llevo Esto Vamos a dejar Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a hacer ahora sí, ¿no? Ya era porque estaba a tope, de acuerdo No me hace de comer Vamos a dejarlo 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 Eh... ¿Qué haces, tío? Oye, ¿por qué no me deja...? ¿Eh? No se puede salir Lo que no me deja llevar Bueno, lo que hemos comido para todos Los otros sigue haciendo ahí Con los restos de esos podridos No se.. Si quiero mandar ahí Si lo van comiendo Pues si Esta gente tiene la patina Me viene que esperar a que llegase el ataque Vamos a esperar a que venga el ataque, estamos fabricando cosas, vamos a guardar aquí, esto, esto y esto, y vamos a echar un vistazo al campamento a ver que podemos poner a fabricar. Aquí nos podemos hacer otro de estos, aquí tiene que ser uno que sepa artesanía, tenemos a este que hace artesanía, que es el Rhinx, este tiene que hacer artesanía, pues tu, tu vas a hacer esto, vas a hacer esto de momento, con madera sana y haces madero, con madera sana haces madera tallada, pelaje, haces capa de pelaje, necesitamos 6, pelaje 6, de momento estos sanos, necesitamos restos sanos, nada, vuelo suave el cuerpo, vale, por el principio esta era esto, esta seguía haciendo la carne, verdad, esto sigue haciendo, la piñón, aquí, que vamos a hacer aquí, aquí en principio, piseo habitante, flecha incendiaria, flechas primitivas y piedra chispa, no se, no piedra chispa, chispa donde hacemos una vida, vamos a gastar la de aquí, no me interesa, desagasta la piedra chispa, esa vez de que no haga falta la vidilla, aquí arriba que la liberamos, necesitamos a un constructor, a ver, gestión de seguidores, caza, construcción, y esto, caza, construcción, y metaquistiría, y está haciendo, la isa, está haciendo carne, vale, la elza, construcción, está descansando, artesanía, caza, artesanía, invultismo, salud, 22 de 22, 40 y 28, bueno, es un azote escondido de salud, no sabe a esto, no sé si hubiera alguna, alguna movida aquí para cualicar, y aquí vamos a poner, hacer, aunque sea, necesitamos hierro, hierro lo tenemos, ¿no? miñal de hierro 2, liñón de hierro 2, vale, hacemos clavos de cobre, 600, quitamos fibra, 8 de fibra, para poder hacernos la plancha de cobre, que sea lo suyo, es una plancha de cobre, quitamos fibra, la fibra esa, la fibra esa la podía fabricar yo creo, ¿no? ah eso, básico� los hue, que es ese tipo, está escrito por cinco años, si debo olika, la calle por cinco años esto es el único sitio que haga la fibra, No tengo mucha venta de nadie Me llevo esto Maté un 6 Anteas falso Vamos a hacer la plancha esa La dejamos haciendo Y ahí se acaba el ataque y nos vamos a buscar al otro bicho ese Aquí me lleva este de comida Me lleva uno, dos de estos Dos de estos Ahí va Esta flecha Esta flecha Esto, si le hago una de mayor nivel Sacaremos más recursos Si me llevo un hacha Y un pico de nivel más alto Podríamos sacar más recursos ahora de talar y picar Yo consigo que si Vamos a mirar de poder hacerlos A ver, fabricar A ver, de momento Hazme esto Luego me vas a hacer Este Este Vale, vamos a poner al tessaní Vamos a pegar Esta flecha Bueno, vamos a dormir un poco Y esperaremos hasta que tenga el ataque Tal vez que sea aquí, no sé, dos minutos o tres Pero también no Hace una hora y allá Esto es como están O bajo mínimo Tus seguidores se están congelando Vale, ya sí que están A ver, ya sí que se han comido No sé, no sé No sé No sé No sé No sé ¡Gracias! 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 ¡Vienen más, eh! ¡Oh, mira, están reparando! ¡Oh, mira, están reparando! El tema de la madera también me es interesante, esto aquí hay uno que está haciendo algo más por ahí. Aquí se que van a hacer madera brutalmente. Nosotros nos vamos a ir a buscar aquí, nos vamos a ir a buscar aquí. Vamos a ir a buscar aquí, nos vamos a ir a buscar aquí. Esto de la madera es desesperante. Esto también está apagado y he venido aquí a ver si me ha subido a mirar. Vamos a ir a buscar aquí. No tiene pinta. No tiene pinta de que haga una tormenta. Vamos a ver, son un movimiento de piña, chaval. Vamos a ver aquí. Aquí deberíamos de viajar hasta aquí, porque el bicho ese estaba aquí arriba. Podríamos de viajar hasta aquí. Vamos a ir ahí. Supongo que nos seguirá hasta aquí la tipa esta. La isa. La isa. No sé si no puedo tener tantos seguidores o no. Vale, y aquí ahora deberíamos de ir a talar. Bueno, no tengo las hachas aquí. Vamos a ir hasta aquí. A ver si nos cagamos ese. Tienes más frío que un mono. Espero que no venga una tormenta. Estamos a cero grados. No me molaría nada que iría a un tormentón de aquello y nos pillara aquí de guay. Vamos a ver. Y esa es ahí, siempre. Line out. Vamos a ver. Vamos a ver. Esas son las incendiarias y tenemos explosivas. Vamos a ver las explosivas. No, no ha hecho nada. Vamos a ver. OK, vamos a ver. Vamos a ver. La explosiva de luego no la ha hecho nada, vamos a hablar con la incendiaria, pues habrá que ir dándole poco a poco con la espada, porque no he traído flechas normales para intentar dispararle a... A ver, los chismes esos... A ver, aquí, aquí... Estas son... Una dispara, se ha torcido para el lado el tiro, eh... No te lo pierdas, vamos a apurar otra vez... Vamos a meternos... Esta incendiaria, la jugaremos... Esto hace algo, tampoco es para tirar cohetes... No te lo pierdas... No te lo pierdas... No me atrevo mucho a pararlo... 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 ¿Puedes firmar? No me atrevo mucho a pararlo... Lo he visto en ese segaster... mira, vamos a intentar meterle un golpe rápido, a ver si en caso le da nada, eso nada, no sé si habrá otro punto en el que vamos a meterle no digo, he tenido un punto débil, no sé perdón mira Pacho, hay una puidad, apoyos, hui pa'l lado, hui pa'l lado 1, 2 más Ahí estamos señor, listo Mística, 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 una llama de esperanza, perfecto, sí señor Un montón de esencias místicas y eso Ahí hay un bicho que será un capullo eso que nos sombra eso, ¿no qué? No ha echado un ojo, ¿va? Y no tenemos ningún... Vamos a meternos esta, si es un sombra, le metemos con la flecha y está Creo que va a estar debajo del río ese Yo pillado, yo pillado No me jodas Ya, te ha pasado, ha matado a... A uno, ¿no? A uno mío Vale, estamos muy jodidos No podemos andar aquí con experimentos, eh Uno... Dos... Uah Gracias a los de atrás, yo Y hasta loancho ¿Estás listo? Ah, sí. ¿Y esta qué? Es que me habían matado a la pava esta, chaval. Este va a salir, ¿eh? Ahora hacemos esto. Le vamos para la basura. Estaba tres chicos después de mí, cuando estaba en casa, y me quería salir de ahí. No, no sé, ya está cuando lo haces así, chaval. Empecé a dejar las mentiras en sus pedazos. ¡Eso, chaval! Música Bueno, modión de cosas de suministro Música Música y otro es que hay un gusano, no me atrevo a que me de con la mierda esa, ¿sabes? no sé si vamos hasta la porquería de esa y la de esa es radical, vamos a poder Tenemos mucha vida, no podemos aguantar mucho ments un poco de sal me metes un poco de sal a abajo un segundo y fuera listo estos lobos claro aquí no puedes venir de inicio tiene que haber una manera de poder meter más lobos al trineo tiene que averiguarlo si no que sentido tiene que tener tantos lobos siempre he dejado uno más grande nos vamos de aquí rápidamente debe ser este esto como estamos tenemos una flecha de esta solo la flecha para el rampa está así que no esto no daría pero está aquí abajo vamos a mojar esto y nos largamos vamos no es que vaya a ser que venga la tormenta o algo mira aquí cuando más de estos ha sido halcones o algo ahora tenemos que ir hasta aquí vamos a ver por aquí cuando sales te dejan abajo vas a entrar y y y y y y Ya hemos construido las puertas empalizadas, no sé si queda algo más para hacer lo que pasa, nos ponemos el culo, a ver si tienes uno de estos, para quitarnos el de base que tenemos, bueno gente lo dejaremos aquí, ya hemos hecho, hemos matado al otro otro bicho ese, otro golem, como de piedra, hemos matado a otros sombras, hemos descubierto otra zona nueva, tenemos un poco mejor equipo, un personaje nuevo, Isa, que nos ha venido a ayudar a cazar, y lo dicho, gracias a todos los que véis los vídeos, y nos vemos en el siguiente, bye, abrazos virtuales, abrazos virtuales, venga, hasta luego.